Nosotros habíamos pedido una prórroga a la ley de inclusión financiera por los problemas de interpretación que tenía la ley. Aún hoy no han sido sanjeados todos los temas que tiene o los problemas de interpretación. No es lo mismo a veces hablar de enajenación que hablar de compra-venta, no es lo mismo hablar de precios que paga por dinero o en efectivo. O sea que hay una cantidad de términos jurídicos y técnicos que el equipo económico no se ha puesto de acuerdo con la academia. Ha facilitado mucho la tarea de la Dirección General de Registro a través del escribano orellano que han elaborado un manual pero es en cuanto a los documentos que se inscriben en el registro. Hay un periodo-ventana que la población tiene que saber y eso también es necesario a veces que se conozca, que tienen todos aquellos que compraron vehículos motorizados, eso significa tanto un vehículo automotor como puede ser aquel que compró un tractor, aquel que compró una moto, que tiene un periodo-ventana hasta diciembre de este año para regularizar su título. Lo mismo las compra-ventas de inmuebles, tiene hasta el 31 de diciembre de este año para regularizar. Yo diría que todos aquellos que adquirieron bienes antes del 1 de abril que concurran a su escribano para que el escribano le estudie los títulos de propiedad o las promesas que vienen pagando mes a mes porque se pueden quedar con una gran sorpresa después del 31 de diciembre de este año cuando de repente ya no puedan regularizar el título. O sea que si hay quien viene pagando cuotas, esas cuotas se hacen con recibos no oficiales, hay que ir al escribano. Miren que esto no es algo que lo estamos diciendo para Uruguay, ha pasado en otros países del mundo y la gran dificultad es que después esos bienes quedan fuera del comercio de los hombres, quedan fuera del comercio. ¿Esto qué significa? ¿Mañana quiero vender mi moto? No tengo forma de acreditarlo porque la integración del precio no se hizo como se debía. Y lo mismo pasa con los inmuebles. ¡Gracias!